Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana, Pablo. Doctor Eduardo Feynman, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Qué calentito está hoy, ¿no? Sí, estoy muy caliente, muy caliente, muy caliente, muy caliente y sin filtro estoy hoy. No, sí, sí. Nos están tomando, nos están tomando de tu piel. Pero, ¿qué fue lo que te hizo saltar la chaveta? Eh, una, no fue una, viste como el ministro Guzmán que dice, la inflación tiene causas múltiples. Acá también, acá está... Multicausal. Esto es multicausal, ¿no? Hasta que hay una gota que rebalsó el vaso. La Armada Brancaleone. ¿Cuál es la gota que rebalsó tu vaso para estar así como estás? Eh, la gota que rebalsó mi vaso es la estafa a cara descubierta, la hipocresía en niveles ya tóxicos, ¿no? Del sistema político. El ministro Guzmán, Sarasa Guzmán, que te sale a explicar que el dólar, que lo que falta a la Argentina son dólares. Mentira. A la Argentina le hacen falta un ministro de Economía y un plan. No, claro, obviamente. Y un presidente que sepa a dónde cuernos lleva el país. Punto dos. Alberto, ni una palabra, del coafer, la pedicura, la que le hizo el color a su mujer, a la primera dama, el adiestrador de Dilan. ¿No? No, ni una palabra, ni una palabra. Eran trabajadores. Cafiero, Cafiero III dijo que eran trabajadores que venían, ¿no? Sí, 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 sí. No había invitados, había trabajadores. Y la segunda dosis, querido Eduardo. 6 millones, 6.6 millones de personas que están esperando la segunda dosis. No, hoy me pasó algo, y esta sí, quizás sea a modo de transparencia total. Hoy me pasé cuatro horas en un hospital y vi la gente ahí que como conejillo de India concurre. ¿Me contaste la de la Austral? Sí. ¿O lo escuché? Sí, 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 mi madre, que está ahí, que está esperando su segunda dosis, pero no es por mi madre. Porque mi madre... No, también es por tu madre. ...que tiene más carácter que yo, me venía diciendo, vos que estás ahí, ¿viste? Vos que estás ahí. Decí que esto es una estafa. A mí me pusieron Sputnik, yo quiero la segunda de Sputnik. Tengo una libretita. Claro. No, mamá, esperá que Fernán Quiro... Van a ver cómo la mezclan. Ya sale, mamá. No, Pablo, tengo 76 años en este país y estoy harta de que me tomen de estúpida. Bueno, la vieja no quería moverse del departamento, Eduardo. Como tantos otros que están esperando su segunda dosis. Tiene miedo, tiene miedo. Se le han muerto amigas, se le han muerto familiares. Tiene miedo en serio. No tienen la segunda dosis. Tiene 76 años. Y me decían, no voy a un hospital ni loca. No voy, no voy, no voy. Y bueno, hasta que tuvo que ir. Y está internada. Y estaba como tanta gente. Le agradezco a la gente del hospital austral. Atendiéndola de primera como a todo el mundo. Hoy vi el triage que tienen. Mirá, malabares hacen. Desde los enfermeros hasta que te recibe, malabares. Ahí está el doctor, que lo sabe. No estoy contando nada que un médico, una enfermera, no sepa. Pero tuve la ocasión, dos horas y media parado en la puerta, esperando en la guardia, en la emergencia, a ver si había novedades, porque le tenían que hacer estudios múltiples, han quedado allí. Y veía a la gente deambular y fui un observador ahí de todo lo que ocurría alrededor mío. Y veía gente de todas las clases sociales, Eduardo, de todas las clases sociales concurrir, preguntar, con síntomas de COVID, sin síntomas. Todos a testearse, muchos a testearse, mamás con sus bebés en los círculos, llenos de mocos. Yo decía, y estos te militan la vacuna, te militan el plan sanitario. Te dicen que todo marcha viento en popa. 15,8% de vacunados con segunda dosis, con variante delta ya en la Argentina. Entonces, viste, yo decía, querido Eduardo, si los que estamos acá no tenemos, y sé que vos, estoy hablando a alguien que tiene y mucho lo que hay que tener para plantearle las cosas, a todos, a todos, porque hoy están nosotros también, los de la oposición, están haciendo un juego incomprensible frente a esta catástrofe. Están con el código de ética. Claro. Entonces, si no lo decimos, yo creo que es parte de nuestro contrato no escrito con la gente. Decirlo, porque lo que nos pasa a nosotros, lo que te pasa a vos, lo que le pasa a mi vieja, lo que le pasa es lo que le pasa a miles de personas que no tienen la chance de decirlo. Nada, eso es todo. No, es cierto, y tenés razón porque además la consigna del gobierno era el Estado te cuida, ¿no? El Estado te cuida. Quédate tranquilo que Axel te cuida, que Alberto te cuida, que Cristina te cuida, ¿no? Exactamente. Y cuando llega la hora, no te cuidaron. No. 105.000 muertos. Exactamente. ¿No? Exactamente. No te cuidaron. No te cuidaron con la vacuna, es lo que vos decías. Vacuna, ¿en serio? Vacunado es con dos. Exactamente. No me vengan con el chiste que es con una. Porque hoy, hablás con cuanto especialista hay dando vuelta en el mundo, te dicen que la única posibilidad de cubrirte bien ante esta nueva cepa o variante, la delta, es si tenés la doble vacuna. O mejor dicho, las dos dosis como corresponde. O la dosis completa, no una. Y la obligación era del Estado. Concuerdo con vos. Sí, sí. Y te siguen zaraseando. Claro. Y le siguen mintiendo a la gente. Y la llevan con una zanahoria, viste, como el burro, hasta las elecciones. Y ahora te presentan el ahora 12, el ahora 18, el ahora 30. El ahora 30, como dijo Melconian esta mañana, con 50% de inflación, el ahora 30, es una estafa, digamos, es inimaginable. Entonces, mirá. Y además, ¿quién puede acceder a la hora 30? ¿Alguien de clase media? Obviamente. 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 Pero bueno. Bueno, bueno. Hay que poner las cosas. No llegamos acá de casualidad, mi querido amigo. Mirá, en el año 2000, 100 dólares eran 100 pesos, ¿no? 100 pesos, 100 dólares. Mirá cómo fuimos. Ya en el 2005 con Néstor, 100 pesos eran 33 dólares. Ya en el 2010, cuando moría Néstor, 100 pesos eran 25 dólares. En el 2015, cuando llega Macri, 100 pesos eran 7 dólares con 69, mi amigo. Mirá, dos gobiernos de Cristina. Dos gobiernos de Cristina. Todavía no empezó Macri. No, exactamente. No, porque si no aclará, porque si no... Pará, ahí empieza Macri. Por eso, en tres gobiernos, en tres gobiernos kirchneristas, la devaluación fue... De 33, poco más, a 7 con 69. Muy bien. Pará. Muy bueno. 2019, de 7 con 69 a 1 dólar con 43. Claro. Finalmente, en el 2021, 100 pesos son 55 centavos de dólar. Entonces, es una secuencia. El problema no es el dólar, es el peso. Claro que no. Es el peso. Cuando el ministro de Economía dice, la Argentina le hacen falta divisas. No, ¿cómo dólares? La gente está... 170 mil millones de dólares en manos de argentinos. ¿Lejos de quiénes? De los estafadores. Yo creo que te quedas corto, ¿eh? Bueno, eso dice el INDEC. Obvio que nos quedamos cortos. No, te quedas corto. 400 mil millones de dólares. Te pones. Ay, andas a ver dónde. Claro. Entonces, ¿tenés un plan, nene? Saracita, le digo yo. Saracita, ¿tenés un plan? Sí, Macri, Macri, Macri. Sí, pero Macri, Macri, Macri. Este gobierno es ápero Macri o ápero la pandemia. Sí. ¿Viste? Sí, tal cual. O la pandemia o Macri. Sí. Es una cosa muy interesante. Nosotros gobernamos solamente... ¿Viste el contador? Diciembre, enero, febrero, marzo. Cuatro meses. Después nos vino la pandemia, que es el tsunami. Sí. A todo el mundo le vino la pandemia. Y el capitalismo está en riesgo. ¿Eh? Sí. Y el capitalismo está fundiéndose. Sí, 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 sí. Los países capitalistas están al borde del cadalzo. Sí, 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 sí. Ojo, nos quieren manejar como en Cuba, con el Granma. Ya, ¿viste? Te cuentan una historia como si no tuviéramos internet. Bueno. Viste que en las redes sociales ahora está el contador Macri. Ese te iba a decir. Espectacular. ¿Quiere que lo veamos juntos? Dale, dale. Es maravilloso. Es para descostillarse de risa. Con el récord de Axel, ¿no? No, pero por supuesto. Te voy a mostrar a Tolosa Paz. Dale, dale. A Tolosa Paz. A Santoro. A Vallejos. Axel. A los cuatro. A ver quién gana. A ver quién gana. Ya dijiste quién gana. Gana Axel. A ver. Pero todos a Pero Macri. 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 Mauricio Macri. Mauricio Macri. Macri. Mauricio Macri. 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 Mauricio Macri. Mauricio Macri. Mauricio Macri. Macri. Mauricio Macri. Macri. Mauricio Macri. Mauricio Macri. 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 Mauricio Macri. Mauricio Macri. 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 ¿Ustedes? Macrismo. Macri. 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 Bueno, y el último tenés también ahí en Cristina 5 Néstor. Sí. ¿No? En el canal. Más Cristina que Néstor. Aclaremos que este contador de Macri, que hay una cuenta que lo va a... Sí, sí, sí. Son todas en una misma entrevista. Sí, sí, sí. O sea, vale aclararle a la gente... Lo es en distinto. No, 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 no. Todas en una misma entrevista dijeron todas esas veces, cada uno esas veces, la cantidad de veces que dijeron Macri. Y ahora tenés a Guzmán. Y a Guzmán. Bueno, eso, eso. Es que la estafa sea tan evidente. Y no... Bueno, no sé, veremos qué pasa. Veremos qué pasa en las elecciones, ¿no? Pero... Yo te digo que están preocupados, ¿eh? Sí, sí. En el gobierno hay... Sí. Hay una cierta preocupación. Cristina no le cree ni a las propias encuestas que les traen. Tiene miedo que le estén dibujando los números. Están preocupados más de uno. Con la provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas. Obviamente. Les podrá ir un poquitito mejor en el norte, ponele, ¿no? En el noreste, ponele. En el centro, no. No. Otra vez, aparentemente, se pintaría más fuerte que la última vez la camiseta de boca. Ajá. En la República Argentina. Sí. Viste que era celeste, amarillo. No le va a gustar los radicales, lo que está diciendo. Bueno, es lo que hay. Andá a buscar el mapa, qué sé yo. Viste. Si le gusta, no le gusta. Viste que los radicales ahora son amarillos. ¿Qué es el...? Quieren la bandera española. Rojo de los radicales, amarillo del pro. Sí. Este... Pero sí, es así. Es así. Mirá, a mí me da... En el gobierno confían en Manes. En Manes confían. ¿Eh? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? En el gobierno confían en Manes. ¿Por qué sería? Y porque creen ahí que si ellos empujan a Manes... Se lo come a Santilli. Se lo come a Santilli, comiéndose a Santilli, se lo comen a Larreta. Y de hecho, te lo estás comiendo a Macri. ¿Entendés? Sí. O sea, lo quieren pintar a Facundo Manes como un caballo de Troya. Metido. No, por eso. Cada cosa que decimos acá, nos van a mandar al patíbulo. ¿Y qué querés que le hagan? ¿Y qué querés? Pero yo te digo una cosa. Algunas... A ver, algunos dichos de las últimas horas o últimos días... van ayudando un poquitito, ¿no? ¿Y qué te parece? Van ayudando, ¿no? Y por supuesto. Por ahí los muchachos no se dan cuenta. Creen que... A ver, Facundo Manes no es que algún día dijo, me gustaría ser presidente. No, a todo el mundo le dice, yo quiero ser presidente. Yo no, quiero no. Voy. Voy a ser... Que no es lo mismo. No, no. Viste que por lo general todo político dice, me gustaría, la verdad que es lindo. Y qué político no sueña con ser presidente. ¿Qué cura no sueña con ser papa? Facundo Manes, desde hace mucho tiempo, un día se despertó y dijo, yo voy a ser presidente. Soy un distinto, un elegido, voy a ser presidente de este país. No es sueño por ahí, qué sé yo. Y cuando te subís a ese caballo de la soberbia, es complicado. Es complicado. Sí, cuando uno quiere hacer una diagonal corta, es medio complicado, ¿no? Mirá la baña. Sí. Otro soberbio. Ah, no, yo... ¿Cómo voy a ir a un aspaso de ninguna manera? Sí, sí, sí. Aclamación. Era aclamación. A mí me eligió la gente. ¿A dónde? Sí, sí. Bueno, no sé, las encuestas dicen que yo tengo buena imagen. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero no... A ver, una cosa es buena imagen, otra cosa es votos, no, Eddy, no es lo mismo. Yo a las pasas, yo a las pasas, ¿viste cómo es? Sí, sí. En la baña, no, yo a las... No, no, si a mí no me aclaman... Viejo soberbio. Viejo soberbio. Bueno, ¿cómo estamos? No, pero... Espero no haberte contagiado, Feynman. No, pero sí me da manija, vos también sos una cosa. Es una cosa. Tipo que se toma la pastillita a las 8 de la noche. Este... ¿Cómo estamos, Feynman? No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué fue lo que dije yo que lo ha puesto así a usted? Porque, te digo una cosa, no, te digo una cosa, no, porque me voy acordando de cosas que ocurrieron en el 2019. Eso nos pasa, sí. El problema no es... Y quizás la historia hoy sería totalmente diferente. Sí, sí, sí. Si ciertos soberbios... Y por eso algunos políticos no se dan cuenta, no se dan cuenta que a veces están jugando la chiquitita, ¿viste? La de ahora, y no se dan cuenta que este es un camino largo. ¿No es cierto? Tal cual. Es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Por supuesto. ¿Entendés? Es mucho mejor pensarlo desde la maratón. A ver. Pero algunos creen que se comen los chicos crudos ahora, en los... En los 100 metros. En los 100 metros. Es el Zodigar de Zodigar. Y además, no me hagas hablar más. Te dejo con tu hermoso equipo. Gracias, querido. Chao. Hasta mañana. Hasta luego. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Eh... No. ¡Suscribio!